Nos manda la siguiente historia a través de Facebook. Mi historia es la siguiente. Cuando yo tenía 25 años salía con un señor de 60 años. Él era muy generoso conmigo y siempre me consentía y me daba dinero, como un sugar daddy, pero era mi novio. Duramos 3 años y lo dejé porque él aún era muy conservador y chocábamos en cuanto a opiniones. Hace 11 meses me lo encontré. Yo ya tengo 34 años. Le platicé que yo tenía guardias en un hospital por la noche. Me pidió mi número y le dije que casi siempre yo contestaba más en la noche. Después de la 1. Y que si gustaba, me marcara. Duramos como 3 meses hablando de noche y siempre quedábamos en vernos, pero no se daba por los tiempos. En agosto, me encontré uno de sus amigos. Lo saludé y me preguntó que por qué no había ido con Daniel. Así se llamaba mi ex. Le dije que por qué y me dijo que tenía 3 meses que había fallecido. Yo le dije que no era cierto, porque yo hablaba con él, pero me aseguró que en serio, que fuera a su casa. Total, en esa semana fui y al llegar a su casa, vi un moño oscuro en la entrada. Él vivía solo. Toqué, me abrió su sobrino, el cual efectivamente me dijo que él ya había fallecido. Me dejó unas cosas porque me amó mucho. Tenía una colección de ángeles que a mí me gustaba mucho, eran como 200, y me los dejó. Además de una cuenta con dinero y otras cosas. Su sobrino me dio una carta y me dijo que él me la había dejado ahí. En la carta decía que yo siempre seré el amor de su vida y que nunca me olvidará. Que gracias por todos los momentos que pasamos juntos y que nunca conoció a alguien como yo. Yo lloré y me fui. Después de dos días, en una guardia sonó mi teléfono. Era su número. Sentí algo tan extraño, pero al mismo tiempo hermoso. Fue un sentimiento muy extraño. Contesté y le dije, Dani, ya sé que no estás vivo. Te quiero decir que tú también fuiste muy importante para mí. Te agradezco por cruzarte en mi camino y le pido a Dios que te tenga siempre con él. Entonces colgó y nunca más lo volvió a abarcar.